Bueno, estamos con Tobias Ochea, la última incorporación, la del Pino, está como recién salito del horno, digamos, ¿no? Venís de Belgrano de Córdoba, bueno, venís de una institución grande como Belgrano, Ascenso, venís a sumar horas, venís a sumar fútbol. ¿Qué te sedujo venir a Chicago? No, bueno, desde el primer momento que surgió la posibilidad, viste, y el interés de Chicago me interesó, lo comuniqué a mi representante. Obviamente que lo estuvimos charlando, pero no llegó mucho tiempo y sabíamos de la grandeza y la importancia que tiene Chicago. Así que desde el primer momento me interesó, fue cuestión de ponernos de acuerdo en algunas cosas y apenas eso se dio, no lo dudé. Contanos, ¿con qué se va a encontrar el hincha de Chicago? ¿Tu característica como jugador? ¿Qué fue lo que te pidió Tomás en los primeros entrenamientos? Ah, un lateral por izquierda que entiende cuáles son sus responsabilidades, obviamente cubrir el sector y jugar el mano a mano con quien juegue por ahí y después tratar de sumar en ataque todo lo posible. Me gusta también por ahí hacerme cargo de la pelota parada, pero en general eso, sumar en ataque y obviamente que cubrir el sector. ¿Cómo te va, Toby? Se notó un plantel profesional consciente de a lo que viene, a los jugadores que se están adaptando a la institución, se están algunos conociendo, pero lo que pudimos notar en los medios partidarios es la seriedad con la que trabajaban, a lo que iban a las pelotas, se vio un material. ¿Vos qué podés percibir de este plantel nuevo de Nueva Chicago? Porque la verdad, 18 incorporaciones, vos fuiste la última incorporación hasta el día de hoy, para contarle al hincha. No, no, ni hablar, coincido. La verdad que desde el primer momento con toda la seriedad y todo el profesionalismo que implica jugar en una categoría como esta y en un club como este y tomándolo desde ese lugar. Así que, bueno, es un equipo bastante nuevo. Hay muchas caras nuevas. Por ahí he hablado con algunos chicos de estas últimas temporadas de Chicago. Sabemos que tenemos que levantar estas últimas actuaciones y, bueno, desde el lugar que nos toca, siempre tirando para adelante e intentando ganar en todos lados. En lo que, como acá el compañero contaba, venís de verano a Córdoba, un equipo grande del interior, del ascenso también, ¿cómo se hace a los equipos de acá de Capital para hacerle pelea a los equipos del interior? Porque sabemos que el plantel de presupuesto está muy lejos de lo que puede estar un Chicago u otro equipo importante de la categoría. ¿Cómo se hace para pelearle este torneo? Es un torneo donde hay varios equipos importantes que van a luchar por el ascenso. Sí, obviamente que por ahí los presupuestos entre los equipos siempre marcan algunas diferencias. Lo importante es saber que en la cancha arranca el partido, somos 11 contra 11, no juega La Plata, no juega nadie más que los jugadores. Entonces, desde ese lugar nosotros tenemos que hacernos fuertes, tenemos que ser un equipo inteligente, saber lo que buscamos y desde ahí pelear de igual a igual contra todos los equipos. ¿Un mensaje para el hincha de Chicago que va a estar escuchando esta nota por el verde negro? Bueno, nada, agradecerle primero por la bienvenida y a meterle este año con todo. Nosotros vamos a intentar ganar en todas las canchas. Siempre sabemos que el rival juega, pero nos estamos preparando para hacer un buen torneo. Ojalá que así sea. Ojalá que acompañen, seguramente lo van a hacer. Así que, nada, estoy muy contento de estar acá y esperemos que sea un gran año. Bueno, mayor doce. Muchas gracias.